Vamos a hacer un tema que le pertenece a Tato, esta es una de las primeras obras que hicimos, que se llama Abuelo Jacinto y que está en el primer disco que lo grabamos acá en Posada, el primer disco nosotros lo grabamos acá en el MPM, en el Música Popular de Misiones, lo grabamos ahí, una invitación que nos hizo el Música Popular de Misiones, hicimos el exo con José Lo, así que siempre tenemos muy buenos recuerdos de esta ciudad y bueno, en agradecimiento y en recuerdo a ese momento vamos a hacer ahora Abuelo Jacinto. Música 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 Música